Hola a todos bienvenidos a un vídeo más yo soy Gerardo para todos los que no me conocen y hoy les vamos a enseñar a cómo preparar una masa para pizza y para el próximo vídeo estaremos preparando una deliciosa pizza así que no te lo puedes perder los ingredientes que vamos a necesitar el día de hoy son los siguientes una taza de harina de trigo más la harina extra requerida una cucharada de levadura seca dos cucharaditas de aceite de oliva media taza de agua tibia ponemos la levadura en un tazón le agregamos el aceite de oliva el agua tibia ahora lo vamos a revolver bien para que no nos quede ningún grumito ya que tengamos lista la mezcla se la vamos a agregar a nuestra harina de trigo aquí nos vamos a ensuciar las manos así que primero no las lavamos bien como vayamos amasando la masa y miremos que esté muy aguada le vamos a ir agregando poco a poco más harina a como vayamos requiriendo y tengamos la textura que queremos miren cómo nos está quedando la masa nos tiene que quedar de una textura suave hacemos una pequeña pelotita y la amasamos de esta manera de afuera hacia adentro de afuera hacia adentro la vamos a poner una vez más en el tazón y la vamos a bañar con un poco de aceite de oliva esto es para que la proteja y no se nos seque la masa la cubrimos con un poco de plástico o una toalla húmeda y la dejamos reposar por 30 minutos en una superficie caliente como podría ser al lado de una estufa que por lo regularmente todo el tiempo está caliente esto va a hacer que nuestra masa crezca al doble bueno aquí terminamos por el día de hoy y así nos quedaría nuestra masa no se pueden perder el próximo vídeo para que hagamos una pizza con nuestra masa espero y les haya gustado el vídeo de hoy si así fue te invito a que le des me gusta ponlo en tus favoritos compártelo en todas tus redes sociales y por todos lados suscríbete y activa la campanita para que así los vídeos te puedan llegar hasta la comodidad de tu hogar cuídense mucho nos vemos la próxima con otra receta más ¡gustá!